Se dio la partida y sale Kiss Minow en el primer lugar, seguido de Dubai Emper. En tercer lugar Red Play, cuarto Cam, quinta Solomía, sexta Señora de Augusto, última de corazón a dos cuerpos. Red Play pasando al primer lugar, segundo se ubica Cam a un cuerpo en los mil metros. En tercer lugar Kiss Minow a cuerpo y medio, cuarto a igual distancia por el lado exterior, Dubai Emper. Quinta Solomía, unos cinco cuerpos, sexta Señora de Augusto, último a unos siete cuerpos, corre de corazón. Están girando la curva final. Red Play mantiene el primer lugar sobre Cam, medio cuerpo entrando a tierra derecha. Tercero Kiss Minow, cuarto Dubai Emper por el lado exterior, quinto se ubica Señora de Augusto. Sexta quedó Solomía, último lugar para de corazón, ya pasaron los 400 metros finales. Red Play mantiene el primer lugar a corta distancia, Kiss Minow. Kiss Minow va alcanzando al tercer lugar, Solomía, cuarto queda Cam, último 200 metros. Kiss Minow pasó al primer lugar, tomó dos cuerpos de ventaja, Solomía pasando a la segunda ecuación. Va cortando distancia, tercero queda por el lado interior, Red Play mantiene medio cuerpo de ventaja. Kiss Minow sobre Solomía, acabó estas distancias y alcanza a ganar el Kiss Minow. La segunda ubicación es para Solomía, tercero Red Play, cuarta ubicación Cam, quinto Dubai Emper. Último lugar para de corazón, ya pasaron los 400 metros finales. Red Play mantiene el primer lugar a corta distancia, Kiss Minow. Kiss Minow va alcanzando al tercer lugar, Solomía, cuarto queda Cam, último 200 metros. Kiss Minow pasó al primer lugar, tomó dos cuerpos de ventaja, Solomía pasando a la segunda ecuación. Va cortando distancia, tercero queda por el lado interior, Red Play mantiene medio cuerpo de ventaja. Kiss Minow sobre Solomía, acabó estas distancias y alcanza a ganar el Kiss Minow. La segunda ubicación es para Solomía, tercero Red Play, cuarta ubicación Cam, quinto Dubai Emper. Último lugar es para el señor Augusto.